Con origen mesoamericano y exclusivo de México, el tejido en curva casi desaparecido durante los últimos 50 años ha sido rescatado por Ilán Cruz, un artista textil originario de la comunidad de Tlajomulco, Huautzinango, en la Sierra Norte de Puebla. En entrevista con Otimex, el joven emprendedor que estuvo de visita en Monterrey por motivo de una exposición de arte textil en el Museo de Historia Mexicana, habló sobre esta técnica de tejido única en el mundo. El tejido en curva consiste en crear que una parte de la urdimbre, que son los hilos que están de forma vertical, se conviertan en tramos, que son los hilos de forma horizontal. Justamente esta es la urdimbre y crea el efecto de curva, o sea que una parte de la tela se observe como tiene una forma redondeada y de un efecto de curvatura en la pieza. La técnica se empezó a investigar en la década de 1950 y desde entonces se reconocía que estaba en peligro de desaparecer. Había muy pocas personas que la trabajaban y pues bueno, por lo mismo de su complejidad ya no había como tanta gente que lo hiciera. Pues bueno, la técnica yo la rescaté hace un par de meses, fue un trabajo colaborativo con varios museos, también en la comunidad y hubo un proceso de investigación muy grande durante un año y medio año de práctica. Y yo pude ver como la técnica y la forma y de observar el acomodo de las maderas, el acomodo de los hilos y el acomodo de telar en sí. Y ya una vez teniendo todo esto decidí empezar a tejerlo y conforme yo iba pensando, iba formando toda la tela, iba dándole forma al que se crema. Su complejidad, aunado a la llegada de las telas industriales y la máquina de pedal, fueron factores para que esta técnica esté desapareciendo actualmente. Hay muy pocas medidas en la actualidad de esta técnica, en los acervos no es como tan común y su estudio es de muchísima importancia puesto que es una técnica que es única en el mundo y es de la región de Mesoamérica y hoy en día solo está en la ciudad de Puebla. Con información e imágenes de Plácido Meléndez, corresponsal en Nuevo León, Notimex.